¡Ana! ¡Ay no mames! ¡Ana por favor! ¡Ya puches tú! ¡Ay si hay que abrazar! ¡Ana! ¡Ana no! ¡Venme los locos! ¡Ana no lo pongas a puerta! ¡Ana me estará llanto! Es que estás a dejarte el amor ni siquiera yo lo cuido ¡Ana chica de madre! ¡Ay ya no! ¡No me lo pongas! ¡Ya! ¡No! ¡Ya no lo pides! ¡No mames! ¡Ya no me lo pongas mamosa! ¡Ya no me lo pongas mamosa!